2.56, más noticias Caracol del Día. Una joven de 24 años murió tras realizarse un procedimiento estético, presuntamente en un lugar que no tendría los permisos requeridos. Su hermana, quien también entró a una cirugía, fue hospitalizada luego de complicaciones. Aquí está la historia. Ella era Jenny Zuleima de 24 años, la joven que falleció tras realizarse una liposucción. En esta fotografía se ve a las hermanas en el consultorio. Su hermana Sandra fue la primera en hacerse el procedimiento. Digamos que es algo descompensada, pero ella dice que para ella todo es normal, el hecho de que uno vomite, de que uno se desmaye, para ella todo es normal. Mi hermana cuando sale, sale más descompensada de lo que salí yo. Dice Sandra que llegaron a este lugar donde funciona el consultorio, por referencia de una amiga de su hermana fallecida. Llegamos allá, un día lunes nos hace la valoración, nos dice que sí, que nos puede hacer aquí y allá, que quedamos perfectas. Pero tras el procedimiento, Jenny tuvo complicaciones que no fueron atendidas de inmediato. La niña se nos desmayó ahí en la sala, ahí en la sala espera y quedó la niña caída. Ella solamente dijo, es normal, álcele los pies y eso es todo. Buscamos a la mujer que realizó el procedimiento, pero nadie respondió al llamado. Buscando a la doctora del consultorio 501, ¿usted sabe si ha venido por acá o no? No señor. ¿Hace cuánto no viene por acá? Ni idea. En el mes de febrero, según la administradora, la supuesta médica tomó en arriendo el apartamento donde Jenny y Sandra se realizaron el procedimiento. A la señora se le alquiló para apartamento. Vino la policía, vinieron a preguntarnos. El caso está en manos de las autoridades y la mujer que habría realizado las liposucciones es buscada por la policía. Según la Secretaría de Salud, en lo corrido de este año, ha recibido 320 quejas por procedimientos estéticos mal realizados.